Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, jalón, así se saluda, porque está mi amigo Jorge Boyoli aquí con nosotros. Y este, que te fuiste de reventón, mi querido Boyoli. Pues mira, te acuerdas que el viernes aquí hicimos una, unos regalos para la gente que nos llamaba. Boletos para el Festival Internacional de Música Electrónica, es verdad. Así es, pues nos fuimos a ver cómo se puso, quieren saber de qué se trató el Future Sound of Egypt, que se llevó a cabo en el Pepsi Center. ¿Quieren saber de qué se trató? Vamos a ver este reportaje. Finalmente, luego de tres años, México, Argentina, República Checa y Holanda fueron elegidos para la transmisión 300 del Festival de Música Electrónica titulado Future Sound of Egypt, dentro de los cuales cuatro de estos DJs que nos acompañan se encuentran en el top ten de la prestigiosa lista DJ Mag. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme, por favor. Pues nos encontramos con Fernando Palacios, quien es el organizador de este magnífico Festival de Música Electrónica. Fernando, platícame cómo estás, cuánta gente vino y cuáles son los DJs que vinieron a este festival importante de música. Pues estamos muy contentos con toda la gente que vino a disfrutar de EPSOE 300. Realmente es un festival que la gente llevaba mucho tiempo esperando. Después de una lucha de dos años, pues ya pudimos calarlo para acá, porque solo lo hacen en cuatro países cada año, ¿no? Entonces, hay muchos países que quieren llevar el concepto. Habíamos 20 países este año y afortunadamente logramos calar para acá, para México, esta edición. ¿Cuáles fueron los DJs que nos acompañaron en esta ocasión? Vino Roger Shaw, Bjornakenson, Sid Van Ríos, Dalian Fila, por supuesto, que son los anfitriones del festival. Neptune Project, Jorge Nava y Alpha Force. Tenemos un aforo de 4 mil personas. Normalmente en los festivales así es, ¿no? O sea, el primero es como cuando la gente empieza a conocer el concepto y todo. Entonces, el próximo año, en eso de 350, esperamos que el aforo sea, pues, mucho mayor. ¿Cuántas horas de música ininterrumpida van a escuchar? 13 horas. Pues nos encontramos en Los Camerinos con talento mexicano, con Jorge Nava, un DJ que acaba justamente de tocar. Jorge, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento. La respuesta de la gente estuvo genial. Oye, platícame un poquito del avance que ha tenido la música electrónica mexicana en el mercado internacional. Yo creo que en el último año ha sido uno de los mejores años para la música electrónica en México a nivel mundial. Ahorita justamente está tocando Alpha Force, un compatriota que le está yendo muy bien a nivel internacional con muy buenos labels. También está Sa, que está con Armada. También yo, también que estoy con Armada. ¿Y cuántos años tienes? 22 años. O sea, que estás chaval, chaval y con mucho talento. Pues eso dicen. Lo que tenemos más que talento yo creo que son ganas y ganas de hacer las cosas bien. Pues aquí seguimos bailando y vamos a entrevistar a la banda a ver qué opina, a quién vinieron a ver. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, Stephanie. Oye, ¿a quién viniste a ver? A mi jornada que son. Oye, ¿y cuántas horas de fiesta te vas a aventar? Las 13 horas de fiesta. ¿13 horas bailando? Sí, claro, 13 horas bailando. ¿Y vas a tomar mucha agua, obvio? Obvio, mucha agua. Muy bien. Si tomas, ¿no vas a manejar? No. Muy bien. Y ahora sí, al estilo egipcio, yo me despido. Soy Jorge Boyoli, reportando para Cadena 3. Y recuerden, pongan su vida en movimiento. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.